Hoy nuestra compañera Zuly Ramírez estuvo por la zona de Lawrence, donde habló con residentes y funcionarios electos sobre la última controversia de la administración del alcalde William Lantigua. En los últimos meses la ciudad de Lawrence ha acaparado la atención de muchos, pues la actual administración del alcalde William Lantigua sigue generando controversia, siendo la más reciente los cargos levantados contra dos asociados al municipio por cargos de soborno y extorsión. Esta situación preocupa a algunos lorencianos. Claro que me preocupa, porque como te vuelvo y te repito, nosotros los que trabajamos somos los que estamos perjudicados, y a nosotros, a mí principalmente, no me dan ningún tipo de ayuda para nada. Entonces, como te digo, si está a ese nivel, claro que no afecta. En esas personas que no tienen la confianza, entonces si uno oye que hay corrupción, pues entonces uno se siente mal, porque entonces ¿en quién nos vamos a apoyar y en quién vamos a creer? De su lado, algunos funcionarios electos del Valle del Merrimack también se pronunciaban hoy en especial sobre la solicitud de renuncia que se le ha hecho dentro del municipio al alcalde William Lantigua. Las personas con agendas políticas, que tienen aspiraciones, aprovechan esta situación para tratar de figurear. Y nadie puede juzgar a nadie. No podemos estar dando veredictos. El presidente del Consejo Municipal, Frank Morán, asegura que el municipio de Lawrence está preparado para cualquier resultado que produzca la investigación de presunta corrupción por parte del alcalde William Lantigua. Es un proceso que se empieza legal y hay que esperar que el proceso legal pase. Entonces, al final del día, cualquier o lo que sea la decisión que tome el juez, entonces nosotros tenemos que actuar basado a esa decisión que el juez ha tomado. Y si algo malo pasó, entonces obviamente nuestra ciudad, el cuerpo de concejal, tenemos que sentarnos y tomar la mejor decisión que sea para nuestra ciudad. Mientras tanto, se sabe que al menos 13 personas de la administración del alcalde William Lantigua se han presentado a un juzgado a testificar. Asimismo, 25 cajas de documentos que incluye información del personal y reuniones de la alcaldía se le han proveído al jurado encargado de esta investigación. Para Noticias Univisión Nueva Inglaterra, les informó Zuli Ramírez.